ah esto pasó mi amor que le pasó mi amor mi amor mi amor mi amor hey hermano que lo que es todo bien todo bien todo frío ven a que hermano por cierto por cierto usted es el esposo de la morenita que tiene un pajoncito con usted me quería encontrar hermano mire yo quiero que usted hable con la esposa suya porque se está metiendo mucho en la relación mía y está con una jodedera y una jodedera va a mi casa y con un chisme y una vaina jefe aconsejela que a mi casa que no vaya yo me meto en la relación de usted no, nunca pues si yo no me meto en la relación de usted usted no tiene que jefe responda a su llamada o haga lo que usted quiera pero le voy a decir una cosa usted aconseje a la esposa suya porque yo no me meto en su relación verdad aconsejela esposa suya este es el tipo que la mujer mía me dice usted no sabe lo que se me metió le voy a enseñar todo lo que se llama respetar a la mujer le voy a complobar le voy a dar durísimo para que esté claro y por qué Vitor no ha llegado qué raro que no ha llegado mi amor llegué ay mi amor si tú supieras que estaba hablando de ti ahora me hizo verdad oye hiciste cena ya ay no no he hecho nada ah tú no sabes con quién me encontré con quién con el tipo que tú me hablabas de que maltrataba a la mujer esa no sé no me diga que tú te encontraste con el amostador con ese mismo tú sabes me estás hablando y que tú estás metiéndote en Bernadette no sé algo así tú sabes lo que yo te dije de mi amiga claro tú crees que él tiene derecho no, él no tiene derecho a esa vaina no tiene pero yo lo podemos hacer yo voy a llamar a los amigos y les voy a decir que él sabe que yo no voy con eso y que de vaina defendiendo las mujeres eso conmigo no va yo voy a llamar a los panes me voy a dar durísimo para que esté claro dame un segundo déjame llamarlo yo no estoy mucho de acuerdo con eso que de lo golpe ni nada de eso pero si está se lo tiene muy bien merecido porque él le da demasiado golpe a mi amigo déjame llamar porque en verdad ese problema no puede hasta ahí va a llegar para que esté claro a lo mío oye yo creo que tú me ayudas a hacer un problema para que esté claro porque hay una mujer ahí que le está dando saquete de golpe el marido la amiga de la mujer mía yo creo que tú me ayudas ahí loco para resolver eso sí claro por eso que tú entres en todo amigo vamos a darle durísimo ese tipo oye lo que vamos a hacer tú reúnes los panes los panes los panes tuyos porque tú sabes que tú andas con un sicario ahí que ni yo mismo entiendo tú los reúnes y nos juntamos en el callejón tú sabes andes uno para siempre tú sabes dónde es ya está todo entonces tú sabes hablábamos ahora se le acabó el reúnes este tipo es un paquete claro tú pero que te ponemos pienso en llegar es que lo que a mí no pasaba el tipo por aquí no pasaba el que pasa por aquí acá él pasa el que está mimita ahora yo busco toda la información vamos a como las 8 vamos a quedarnos aquí para bregarlo porque es lo que le dio a mi mujer pues a la mujer te imaginas que a mi mamá le den así como a mi hermana una hermana chiquita yo tengo mira yo eso te prendí un cantera yo vamos a esperarlo aquí vamos a bregarlo te mira lo vamos a agarrar vamos a pile para los si vienes aquí si hay que bregarlo hay que buscar algo para bregarlo aquí mismo para yo mira yo y el mundo estáis esperando ustedes además ellos van a bajar claro si por ese tipo me damos la es durísimo porque mira te imaginas que un abusador vamos a buscar un muchacho para buscar el abusador durísimo vamos a ver el chico de aquí que me dijeron que pasa por aquí vamos señales que a las mujeres no se le da para que vamos esperalo tranquilo 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 que lo que papá un percance se me apareció allí ya está matido oye la vuelta tú sabes cómo te expliqué tranquilo eso está níquido el mundo ya tú sabes que eso es el mundo brega tú no a ver qué pasa le vamos a ese tipo durísimo porque te claro vamos a pasar como él pasa en el callejón que tú sabes que yo te dije nosotros esperamos la vuelta le damos mira porque eso no me gusta la comida oye de verdad no me gusta que me den así o mi esposa o mi hermanita es un problema yo lo sé oye me prendo prendido yo por eso que tú así me has atacado vamos a dar vamos a dar pero te encuentras si uno mata a ese tipo porque eso es una cosa poder que tú sabes por las mujeres por las mujeres que le vamos a hacer vamos los que tiene que quedar durísimo ¿eh? durísimo la boca ay 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 eh no siguen que lo que es esto paso mi hermanito tranquilo manito tranquilo manito tranquilo manito manito y que fue porque ustedes me estan dando a mi yo no lo conozco voy a explicar porque esta va a morar mira 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 a tu mujer dije no manito eso fue un malentendido oye que malentendido yo llegue borracho a la casa oye yo no sabia lo que estaba haciendo eso no voy a pasar manito mira mira tu no tienes una mamá manito tengo un chance si yo tengo una mamá si seguramente una hermana yo tengo una hermana pero a ti te gustaría que un tigre le de durísimo a tu hermana o lo que sea es que no oye me me lo llevo manito vamos un chance al y va y en century flor 2 2 2 y bueno 2 3 4 2 pero venga y donde este hombre me dio que no lo llame pero pero mira la hora que el salio ya ay mi madre bueno yo pido a Dios que no le haya pasado nada Mi amor, mi amor, ¿qué le pasó? mi amor, mi amor, mi amor ¿qué te pasó? mi amor, ¿qué te pasó? mi amor, mi amor ¿qué te pasó? ¿qué te hicieron? me dieron una tira me callejó por tu culpa, por tu culpa pero tú me la vas a pagar a mí mi amor, ¿y por qué? porque yo no tengo la culpa ¿cómo que volvió? fuiste tú que fuiste a meterle chisme a la amiguita tuya y ella fue y le dijo al marido parece yo él fue el que me hizo esto pero tú verás que tú me la vas a pagar a la amiguita tú verás que tú me la vas a pagar oye, tú me la vas a pagar